Bien, conocíamos ahí un poco la historia de Walter Schendinger. Un hombre que como ya hemos escuchado era un incansable luchador contra el armamentismo y también en favor de los derechos humanos, en favor del respeto, el compromiso y la solidaridad con todos los ciudadanos sin distinción alguna. Esperemos que esto haya servido también para tener como ejemplo y continuar por ese camino. Un camino positivo y un camino que va a ayudar a que nuestro distrito y nuestra ciudad en general pueda cambiar la imagen que tiene. Continuamos con esta premiación y ahora invitamos al jefe del programa Urbano Desco, Ramiro García, para que pueda hacer la premiación respectiva. Mientras tanto vamos a conocer un poco que Desco es centro de estudios y promoción de desarrollo. Es una organización no gubernamental de desarrollo que se ubica en la ciudad civil peruana. Con 45 años de trabajo al servicio de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de las capacidades de los sectores excluidos del Perú y del Lima Sur. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Dar las gracias a los amigos del Centro de Comunicación Popular y Desarrollo de Villa El Salvador por concedernos el honor de participar de este importante evento, de esta importante reflexión que nos trae esta importante distinción. La reseña que han hecho sobre Valter nos hace pensar por qué las cosas han cambiado, por qué las cosas son distintas. Sin embargo, creo que el mensaje que nos deja Valter es también un llamado a atención sobre cómo debemos seguir persistiendo en lo que es el cambio social, la paz con justicia social y construir una sociedad diferente en tiempos actuales. En tiempos en que recordar el Villa El Salvador de hace 30 años puede sonar a utopía, pero que hace 30 años era una realidad, los tiempos han cambiado, todo distinto. Ahí está el reto de enfrentar las cosas y de generar cambios y transformaciones. Gracias Ramiro García. Ahora le damos la invitación cordial al Padre José María Rojo. Representante de la diócesis de Lurín, quien recibirá esta premiación de manos de Ramiro García. La diócesis de Lurín fue fundada el 14 de diciembre de 1996. El 14 de diciembre de 1996 es el punto de llegada y resultado providencial de las dos grandes oleadas misioneras ocurridas a lo largo de la historia de la iglesia en el Perú. Curiosamente, estas dos oleadas tuvieron su punto de partida dentro de las inmediaciones de lo que hoy es el territorio de nuestra diócesis. Un poco más de esto nos va a poder también comentar el Padre José María Rojo. Muy buenas noches con todas y con todos ustedes. Ya lo han escuchado, desde ayer tenemos una diócesis quinceañera. Ayer ha sido pues el aniversario de la creación de esta diócesis que, por otro lado, tiene una larga historia anterior como vicaría del sur, cuando pertenecíamos al arquidiócesis de Lima. Aunque fuéramos parte de esa gran arquidiócesis, tenía la iglesia de Lima Sur una autonomía muy fuerte y los que peinan canas por acá, por los arenales, como el Padre Tomás, pues saben muy bien que todavía están marcadas las huellas de gente como Monseñor Germán Smith en la arena, las huellas de Monseñor Bambarén, las huellas de tantos laicos y laicas que se rajaron por sacar adelante Lima Sur desde su fe, desde el compromiso como cristianos para ser solidarios unos con los otros y hacer de esta comunidad que se iba formando en Lima Sur, pues una comunidad solidaria. Villa Salvador es un ejemplo, pero también tenemos ahí Pamplona y tenemos lo que se fue extendiendo por San Gabriel y pues hasta donde llegamos hoy, con los cerros poblándose hasta el mismo pico. Obviamente no son las mejores condiciones para vivir. Obviamente la gente ha tenido que trabajar demasiado y demasiado duro para sacar adelante a sus familias. Pero ahí, si están acá, en esta Lima Sur, en condiciones difíciles, es porque estaban mucho peor en los lugares de donde vinieron. Tenemos que aceptar este centralismo del país que ha hecho que las personas hayan tenido que salir de sus lugares de origen a los que querían, a los que amaban, con sus culturas para venir acá. Nosotros solidariamente tenemos que acoger a todos y desde ahí damos las gracias a todos los que han hecho esta Lima Sur, que creemos que es grande. Y creemos que una de las características, pues es esa fe que la mayoría de las personas tienen. Como iglesia de Lima Sur, apostamos por ser iglesia de los pobres. Vengo en representación de Monseñor Carlos García Camader, nuestro obispo actual, sucesor de Monseñor Gurruchaga, y en nuestro plan pastoral diosesano, uno de los ejes es la opción por los pobres. Creo que algo de esto debe ser la razón por la que nos conceden este premio, y en nombre de Monseñor agradezco que así sea. Queremos seguir siendo la Iglesia de los pobres en Lima Sur. Bien, aplausos para la premiación del Padre José María Rojo, representante de la diócesis de Lurín. Ahora los invitamos a un poco, distraernos un poquito, y vamos a ver un fragmento de la obra Gota a Gota, a cargo de la comuna de Villa, quienes nos van a poder permitir presenciar este trabajo que ellos también vienen realizando acá en Villa El Salvador. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!